Asociación de Lucha Libre del Estado de Sonora Familias de este lugar, de esta colonia Bienvenidos a este magno evento de Lucha Libre que presenta Y lo trae para todos y cada una de ustedes el Doctor Valde Negro Bien amigos, este Doctor Valde Negro es una persona Que en el tiempo que yo tengo de conocerlo Siempre se ha dedicado a apoyar el deporte Ha apoyado junto a Duceo, a diferentes deportes Y en esta ocasión también está apoyando a Lucha Libre Así que familias, yo voy a pedirles a Quinares que nos honran Con su presente en esta noche Que le damos un aplauso al Doctor Valde Negro Para que venga a decirnos unas palabras ahí A ver Doctor Por aquí viene el Doctor, voy a ver unas palabras del Doctor Valde Negro Bienvenido Doctor, ánimo Muy buenas noches Si bien no soy presentador, tampoco soy luchador A diario luchamos por nuestra vida Pero muy buenas noches a todos Y mira que luchadores grandes y chiquitos Esto es la emoción, es la diversión Y mira que el gusto y el placer de nosotros Es poder compartir Y como lo dijimos la primera vez Esta es la segunda y muchas más La mayor alegría es mirar la alegría reflejada en el rostro de los niños Y padres y madres Muchísimas gracias por traer a sus niños Que tengan la oportunidad de tener una diversión sana en compañía de ustedes Esto es lo que nosotros queremos compartir con ustedes Y fomentar el deporte Porque el deporte hace de sus hijos unos niños disciplinados Y si son disciplinados, buenos estudiantes Buenos estudiantes hacen buenos ciudadanos Eso es lo que queremos compartir con ustedes Y que sus hijos lleguen a ser campeones En lo que ellos decidan ser Aquí en San Luis tendrán que ser como un cine Me comentaron por ahí Cada uno de ustedes escogerá la butaca donde quiera estar A estudiar Y en tu futuro vas a estar donde tú quieras Pelea por ello Porque la lucha la tenemos que ganar todos en esta vida Y es dado de crisis económica Por eso venimos a acercarnos a ustedes Que se diviertan Y niños A obedecer a sus padres ¿Por qué? Porque solamente así van a ser grandes Y mi Dios así lo ha dicho Lucha por ello Pórtate bien Y serás gratificado Muchísimas gracias Y vamos a divertirnos con estos campeones Y un es bueno día que no se rindió Son dos de que la búsqueda Tenguita de tu campo de al medio Vamos a ver aquí que me entiende Pero diga que no se rindió Son dos de que la búsqueda Mi mujer en los que aro como el oscuro Y te juro que sin batería Si es más que duro Toitos en la vez son uno a uno Ellos son muchos nudillos Y un solo nudo Buscan a todos los amigades que sean necesarios Que los tienen un idioma Y yo tengo varios Que sienten los propios elevados Con un micrófono y doce manos En el mismo brazo Aquí llegó el reno con su razón Convocados con preocupación Hace buena música y movilación No puedo estar más con el redón Para ver con los niños trípulos Algo en este capítulo Aquí no sepan los títulos Somos los dos veinticulos ¡Suscríbete al canal!